Muchísimas gracias, para mí es un gran, gran placer, Mariano, gracias por la invitación, gracias a Angelito, a Gloria Armida, gracias por la invitación, de verdad que llegar aquí y recordar tantas veces que yo puse este escenario, de verdad que con nada, con nada, todo lo que estoy pasando, todo lo bonito que me ha pasado en esta vida, mi carrera y todo, todo esto se lo doy a ustedes y gran parte es a Puerto Vallarta, porque recomendaba yo a Mariano, yo no soy de aquí, no soy de Puerto Vallarta, soy de Querétaro, pero tengo dos patitas al lado que es con mis hijos, que son de aquí, de Puerto Vallarta, y orgullosamente, pues, mitad Querétaro y mitad Vallarta. Vámonos con esto, esto que dice sí. Gracias a los adiós que vienes en el vista, en esta parte en el final que ya encontramos Por presumir, a mis amigos les conté, que el amor ninguna de ellas me manipula, que por probarles, que tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en tus brazos fui dejando de quererme, que te aborrezco desde el día de mi traición, y que en momentos, que deseado hasta tu muerte. Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te dejamos de adorar Ay, mi triste soledad Me acabo de gritar Salgo riendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre me voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más Que ya no puedo recordar Que estoy odiando y odiar Hoy me respiro por abrir la nariz Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te dejamos de adorar Ay, mi triste soledad Me acabo de gritar Salgo riendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te la voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más Que confesar Y ya no podemos ocultar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro por No queda más El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso